Los Venados Fútbol Club Yucatán piensan en el fútbol, pero ven más allá de la cancha. Así se vislumbra el proyecto La Cantera, presentado en los días pasados por la organización yucateca con Chucho Ramírez como cabeza de un proyecto ambicioso que quiere darle más futbolistas locales al primer equipo y también generar deportistas integrales que si no se consuman como profesionales puedan ser gente de bien para la sociedad. ¿Qué representa para los venados La Cantera? ¿Qué esperar de los futbolistas y sus padres en este ambicioso proyecto? Estas son las impresiones del hombre que hizo Monarca a México en el Campeonato Mundial Sub-17 de Perú hace 10 años, sobre La Cantera, en la primera entrega sobre una interesante charla en los estudios de Grupo Megamedia. Don Jesús, háblenos de la cantera, del proyecto. Bueno, Gaspar, muchas gracias por la invitación. Fíjate que desde que llegué aquí al club, a Mérida, Rodolfo siempre ha tenido la inquietud de darle algo al Estado. Y yo creo que lo primero es lo que se pensó una identidad. Ahora, con el cambio de escudo, de colores, todo esto, me parece que empieza a haber esa transformación de regresarle a Yucatán su equipo, incluso por los colores. Y siempre platicando con él me decía de la importancia que había que darle al jugador de aquí, de Yucatán. Darle mayores oportunidades, mejores herramientas para poder estar dentro del fútbol profesional. Y yo creo que este proyecto que hoy se lanza, pues es un paso más, ¿no?, de esta transformación. Y le pusimos cantera porque es así de simple, ¿no? O sea, tratar de generar nuestros propios jugadores en un futuro. Obviamente esto es tiempo, no es de un día para otro. O sea, la visión realmente es muy, muy, muy amplia porque no solamente es formar un equipo de fútbol. Creo que eso no es tan difícil, ¿no? O sea, es fácil, es quien juega bien. Pero a través del fútbol también ves la personalidad de muchos chavos. Y yo creo que el sello que le queremos dar a esta institución es diferente. Es diferente. ¿Por qué? ¿Por qué soy venado? ¿Por qué soy de este club? Tiene que tener siempre algo diferente. Entonces, yo en los procesos que tuve durante la selección de 10 años, pues yo elegí a jugadores con cualidades deportivas. Pero en realidad lo que nos hizo ganar fueron las personas. Las personas que tenían una mentalidad diferente, que aceptaron retos, que decidieron transformar su vida y transformar el fútbol a través de la mentalidad, del trabajo, del entrenamiento, de la constancia. No solamente una cualidad deportiva. Entonces yo, con este proyecto, pienso que podemos transmitir todo lo que la directiva quiere, a través del deporte, darle esa identidad. Y la otra parte es de los chavos. Los chavos se tienen que interesar, se tienen que preocupar por mejorar. O sea, realmente tienen que tener un objetivo. Yo creo que nosotros le daremos las herramientas necesarias para poder llegar a ese éxito que todos queremos. En un futuro no muy lejano, ver jugadores nacidos aquí como ya los hemos tenido. O sea, Henry Martin, Freddy Martin, Raúl Suárez, ahora Vladimir, Gudiño, muchos chavos que ya son de acá. Y que de alguna manera nos ponen quizás en problemas de la calidad. Porque estos chavos que hoy tenemos tienen gran calidad. Entonces, pues, si ya mostraron algo, pues queremos iguales o mejores que esos, ¿no? Entonces la búsqueda de la gente idónea para el proyecto, pues, se hace más complicada, pero también más retadora. Entonces, como verás, realmente para nosotros es un proyecto que la consecuencia va a ser el fútbol. Pero a través de este desarrollo habrá muchos jugadores que no lleguen. Habrá muchos chavos que no van a jugar en primera división porque sucede año con año. Llegan muy poquitos. Pero, ¿qué pasa con los que no llegan? Por lo menos que se vayan con algo, ¿no? Con un agradecimiento al club, con mejores visiones de vida, para tomar en otro lado sus mejores decisiones, a lo mejor siendo un buen médico, licenciado o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es un proyecto muy ambicioso, no solamente de llevar a un jugador a primera división y que juegue fútbol. Entonces, se adquirió la tercera división, la cuarta y la quinta. La tercera división ya va a ser un vínculo directo con el equipo de ascenso para que todos los jugadores que tengan la edad, porque nosotros tenemos que cumplir minutos con menores, puedan incluso bajar a jugar con la tercera división si no son requeridos con el primer equipo. Entonces, ya tener una columna vertebral, que todo el proceso que tenga el chavo ya pueda jugar en tercera y obviamente tener el ascenso y posteriormente esperemos vernos en primera división, ¿no? Asimismo, la cuarta y la quinta división es como si fueran nuestras fuerzas básicas y la quinta división tendrá aparte un extra, porque hoy platicando con Juan Sosa, ese equipo finalmente será el que nos represente en las Olimpiadas Juveniles. Entonces, el compromiso es importante, ¿no? Entonces, tenemos que formar un gran equipo y por eso invitamos a todas las ligas, a todos los chavos, porque luego me he encontrado esa problemática que pareciera que los jugadores son de las ligas y al contrario, yo los invitaría a ser parte de esta nueva historia, ¿no? Este, ser parte de este nuevo reto, ¿no? O sea, este, que sí hay un futuro, este, porque creo que a veces como que llegaban a la tercera y como que se diluía, ¿no? Como que ya no había un... Y ahora, ¿no? Ahora la idea de Rodolfo, de todo el club es ese, ¿no? O sea, que tengan un proceso y yo creo que, este, evidentemente va a estar inmerso todo el estado, porque vamos a generar un torneo a través de los municipios donde nos va a servir a nosotros como visoría, ¿no? O sea, ver cuántos jugadores podemos captar en el estado. Se habrá también un programa de tecnificación, quizás a los jugadores que no puedan venir y vivir aquí en Mérida, a lo mejor los traeremos dos o tres días y trabajaremos con ellos, este, algunas cosas muy específicas para que puedan regresar a su lugar de origen mientras pueden venir acá. Habrá cursos, este, habrá charlas, quizás traer un preparador físico para toda la gente que hace deporte en los municipios y poderles traer un tiempo preparado para que les dé alguna charla. O sea, realmente es un plan ambicioso, ¿no? Y que requerimos, pues, de un trabajo en equipo, porque, pues, el club tiene toda la intención, pero también requerimos gobierno, educación, salud, o sea, muchas áreas que tenemos que trabajar en conjunto para darles lo mejor a los chavos, ¿no? Para poder realmente tener, este, el jugador idóneo y si no, volvemos a lo mismo, ¿no? Un chavo que... Tu opinión es importante. Comparte tu punto de vista sobre este proyecto en las diversas plataformas de Grupo Megamedia. La información es de Gaspar Silveira, las imágenes de José Guerrero y la edición de Rodrigo Aranda. ¡Gracias!